¡Hey! Ahora sí vamos a empezar con el show de magia. Prepárense. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Hernán Ilusionista. Es un placer estar con todos ustedes por acá con este nuevo video de magia. Para todos ustedes está hecho con mucho cariño y con mucho amor. Les quiero decir que deben activar los subtítulos de este video para que así puedan entender completamente todo lo que digo durante el show. Entonces espero que lo disfruten y que viva la magia. Un niño o una niña que no le tenga pena a nada. Que levante la mano. ¡Wendy, anda! ¡Wendy, anda! ¡No, no, no! Espera, espera. Tiene que estar sentado, sentado. ¿Cómo se llama usted? ¡Rubén! ¿Cómo? ¡Rubén! ¡Rubén, venga para acá! ¡El aplauso fiel! ¡Rubén! ¡Ya te llamo! ¡Ya te llamo! ¡Ya tú vas a venir! ¡Ya tú vas a venir! ¡Mira al frente! ¿Cómo se llama, perdón? Ok. Los niños que se llaman Rubén van mejor de este lado. Un vez mejor. Este lado. Ahora, ¿se queda? ¿Tienes 10 años? Ah, no. Los niños que tienen 10 años mejor de este lado. Bueno, ahora sí. Estudia. Los niños que se torpe son. Los niños que estudian tienen este lado. ¿Qué grado estudias? ¡Ah, caray! Los niños de quinto grado van mejor de este lado. Aquí vamos. Ahora sí. Ah, otra pregunta. ¿Tienes hermanos? ¿Qué te parece? Los niños que tienen hermanos se quedan de este lado siempre. Sí. Ahora sí. Atención. Aguante aquí, por favor. Se quedan igual que de este lado. Ahora sí. ¿Vamos a aparecer un qué? ¡Conejo! Ah, yo no escuché nada. ¡Un conejo! A ver. ¿Vamos a aparecer un qué? ¡Conejo! Un conejo. Atención. Nada en las mangas. Nada en el saco. Nada a ti. A ver, pregunto. ¿Dónde vienen los conejos? ¿Quién sabe? ¡Un conejo! ¡Bien! ¿Pero dónde vienen los conejos de fantasía? ¡En el pan! ¡En los sombrejos! ¡En los sombrejos! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Un pañuelo! ¡Oh! Aquí tenemos un pañuelo que tiene dibujado un... ¡Sombrejo! ¡De ahí va a aparecer el conejo! ¿Estás preparado? ¡Atención! ¡No te vayas a asustar cuando salgas! ¿Está bien? ¡Aquí vamos! ¡Tú dijiste que ahora tienes miedo ni pena nada! ¡Aquí vamos! ¡Estuvo un poquito más la mano aquí arriba! ¡Atención! ¡Nada en las manos! ¡Voy a meter la mano dentro del sombrero! ¡Sopla! 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 ¡Mira! 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 ¡La acción! ¡Aquí viene algo! ¡Mira! 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 ¡No te asustes! ¡Aquí va! ¡El hermoso conejo de fantasía! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Está decepcionado! ¡Quería que apareciera un conejo con tu tripa! ¿Verdad? ¡No importa! ¡Mira! ¡Este conejo hace maravilla! ¡Mira! ¡Lo voy a dejar hecho en mi mano! ¡Y como es un conejo que le da mucha vergüenza estar delante de todo el mundo! ¡Se va a devolver para su casa! ¡Mágicamente! ¡Mira! ¡Bien presionadito! ¡Nunca me llevo nada! ¡Y si soplo! ¡Ja, ja! ¡Se va! ¡Mira! ¡Y ha vuelto a su casa! ¿Vieron cuanto pasó? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo que no? ¡Mira, mira, mira! ¡Yo presiono aquí fuerte! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Y mira que cuando sopla! ¡El conejo vuelve otra vez! ¡Y nada dentro del sombrero! ¡Gracias por los aplausos! ¡Sopla! ¡Pero ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¿Está bien? Mira, lo voy a dejar aquí. ¡Atención! Lo voy a meter dentro de la mano y de aquí se va para su casa. ¡Nada en las manos! ¡Sopla! ¡Y ya se fue! ¿Cómo que se llama? ¡Rubén! ¡Qué bueno que se ha planteado el nombre! ¡Aquí va! ¡Meta la mano entre el sombrero! ¡Saque el conejo! ¡Y cuando usted lo saque, toda la gente empieza a bailar y gritar! ¡Santa! ¡Saca! 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 ¡Santa! 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 ¡Santa!